¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo se iniciaron estas computadoras? Pues bueno, obviamente surgieron de la necesidad de llevar tu información a todos lados Y pues bueno, ¿cómo han cambiado verdad? La primera computadora que salió es la Osborne One Que pues bueno, tenía una pequeña pantalla de 5 pulgadas, monocromática Dos entradas para tu disquete floppy Y bueno, una entrada adicional para un modem Y pues bueno, nada más pesaba la insignificante cantidad de 10.4 kilogramos ¿Se imaginan andar ahí con 10.4 kilogramos en la espalda? Sería casi como copiar la alpípila, ¿no? Pero bueno, esa era la tecnología de los 80's Esta computadora salió en 1981 Después de esto, pues bueno, evolucionamos con la Compact Portable Esta computadora, pues bueno, fue la primera computadora que se basaba en el lenguaje informático MS-2 Que pues es ya, son los antecedentes de lo que hoy conocemos como Windows Después de esta computadora, pues salió una que fue increíblemente poderosa Que se llamaba The Green Compass Esta computadora salió en el 82 Y pues bueno, tenía un precio tan inasequible De tan solo 10.000 dólares Que pues únicamente la utilizaba la NASA en sus proyectos espaciales Y pues bueno, esta computadora ya estaba más evolucionada Y tan solo pesaba 2 kilogramos Era un poco difícil de robar, ¿no? Después de esto, en el 83 Epson sacó una microcomputadora Que pues bueno, parecía como una calculadora Probablemente sea la primera calculadora que utilizó baterías Y que pues realmente era portátil al 100% Pero pues su pantalla era monocromática Y solamente podías escribir 8 dígitos en ella Después de esto, salió la Pocket PC Esta computadora salió ya en el 89 Esta computadora era ya como uno de estos nuevos celulares gigantescos como el Galaxy Que pues bueno, ya tenía sus teclados Su teclado completo integrado Utilizaba MS-DOS Funcionaba con baterías Y pues bueno, es además de esto Una de los mejores gadgets De la historia De la historia geek en el mundo Y pues bueno, después de esto En 1989 salió La primera Macintosh La Macintosh portátil Que se denominaba la LTE Esta computadora salió en septiembre de 1916 Y pues bueno, tenía una mejora sustancial Comparado a otros modelos Que era que pues bueno, ya tenía un tipo trackpad O un tipo mouse integrado Que en realidad era una bolita Que deslizabas mientras la girabas Con eso podías mover tu mouse En 1991 salió la primera computadora Que pues bueno, ya marcó un salto gigantesco Ya que ya tenía pantalla color Conexión a internet Y esta fue de IBM El sistema operativo ya era Windows En el 94 Mac sacó su PowerBook Esto como que Para los Apple fanboys No están muy de acuerdo Pero pues yo creo que es una copia Este Muy barata De lo que fue la IBM Después de esto Pues bueno, en el 99 salió La Macbook La Macbook PowerBook Que pues bueno Ya muchos conocíamos ¿No? Este Son estas computadoras muy bonitas Con colores vistosos Y que pues bueno Es la Apple iBook 3G Ya integrado Wi-Fi Esto A esta computadora Le atornillabas una antenita En la parte de arriba Y pues ya tenías Acceso a tu Wi-Fi Que pues en esa época Era un poco difícil Oye Pero por acá tenemos unos saludos Saludos de la Morena Guzmán También Y a Rashida Delo Que nos manda unos grandes saludos Para nuestro director Escuadra Boss Y pues bueno Escuadra dice que Les manda también Un gran abrazo Y pues gracias por seguirnos También a Oscar Trejo Que nos está viendo por acá Un gran amigo Y pues bueno Continuando con esto Ya nos vamos hasta el 2001 Cuando sale la PowerBook G4 Esta computadora Pues bueno Ya muchos la conocemos Salió con 15 pulgadas Prestaciones increíbles Y pues bueno Es de Macintosh Después de esto Pues sale la primera tablet La primera tablet Que en realidad era una laptop A la cual se le giraba La pantalla Y podías escribir Sobre de ella Esta fue de IBM De Lenovo Precisamente Porque pues bueno IBM se convirtió En Lenovo Ya que no pudo Solventar todas sus deudas Y pues bueno Esta fue la primera tablet Del mercado Después de esto Evolucionaron a un tamaño Todavía más pequeño A lo cual se les denominó Notebooks Estas Notebooks Pues bueno Lo que las caracterizaba Era que eran muy Muy baratas Bueno de hecho Las siguen Caracterizando Ese aspecto Que son muy Muy asequibles Y pues después Siguieron las Sub Notebooks Imagínense Ya estaban de este tamaño Las computadoras Y pues bueno Las hicimos todavía Más pequeñas Tenemos las Sub Notebooks Que pues bueno La característica Era su tamaño Y el precio Que era muy Muy accesible Y así Pues llegamos a La nueva MacBook Air Que salió En el 2008 Que pues bueno Es una computadora Con un diseño Ultra delgado Y que pues bueno El precio Estaba pues Bajísimo Únicamente 1800 dólares Bueno Estos precios Pues es muy difícil Que lleguen a México ¿No? Siempre como que Inflan los precios Por los impuestos Los aranceles Y demás cosas Que pues bueno Aquí jamás Veamos una computadora De esa capacidad A ese precio Pero bueno Esto nos dio pie A que saliera Algo muy interesante Y que hoy en día Está de súper moda Que son Las tabletas Y pues bueno Ahí sí iPod Los iPod Este De la marca Apple Pues fueron evolucionando Este tema Y pues bueno Revolucionó Las computadoras Que usamos Hoy en día Pero pues bueno Llegando al tema ¿Qué son las Ultrabooks? Pues bueno Como les decía Apple sacó Sus MacBook Air Que son computadoras Muy delgadas Pero pues bueno La IBM Y las demás Compañías De PCs ¿Cómo se iban a quedar? No se iban a quedar Atrás Así es que sacaron Estas Ultrabooks Que en realidad Pues son Ordenadores portátiles Que pues bueno También son conocidos Como laptops livianos Que se caracterizan Por ciertas cosas Una de ellas Es que su grosor No puede ser mayor A 2.1 centímetros Esto caracteriza 100% A las Ultrabooks El procesador Debe de ser De baja tensión Deben de tener Conectividad Wi-Fi Deben de De soportar USB 3.0 Y deben de estar Construidas Totalmente En algún Material Metálico Para que disipen El calor Y pues bueno Últimamente Pues ya han evolucionado Mucho las máquinas Pero ¿Qué se viene? Pues bueno Se vienen ya Las computadoras portátiles Con paneles solares Y pues bueno Cada vez las vamos a ver Con mayor rendimiento Y con una mayor Asequibilidad Así es que bueno amigos Espero se hayan Se hayan cultivado Un poco Y pues bueno Los Apple Fanboys Ya vieron que primero Primero fueron las PCs Y después Apple Siempre quiere copiar todo Pero bueno Aún así Son muy buenas Aquellas computadoras De Macintosh Amigos Espero les haya gustado Esta sección Wiltech Los espero La próxima semana Con mucha más información Y pues bueno Nos vemos